Es una nueva entrega de Parque News que mantendremos al tanto de las ruedades de Parque. En la semana 26 en Parque Sosmarillo, los emprendedores de Emprendetech se capacitan en estrategias de relacionamiento para potenciar sus negocios y exploraron herramientas de inteligencia artificial aplicadas a su Facebook para crear landing page y recursos. Finalizó un curso de creadores de contenido donde se profundizó en la creación de videos interactivos y se exploró PromEye para editar imágenes. Nuestros estudiantes de Power BI finalizaron su curso aprendiendo a predecir e identificar tipos de gráficos para segmentar datos usando fórmulas TAC. En una nueva sesión de El Semillero para la Industria, los niños y niñas identificaron y clasificaron piezas de robótica y crearon su primer código de programación, logrando que sus robots se muevan utilizando un sensor teléfono. Fuebles de los Caligios Santa Barra y Pedagógico de Pasto hicieron parte del Semillero de Inteligencia Computacional donde exploraron su pensamiento computacional e inteligencia artificial. En la sesión 3 del Vuelo con la Aceleración Empresarial, los emprendedores participaron en una sesión clave sobre habilidades financieras para impulsar sus sobrevivientes. En el Centro de Emprendimiento Digital y Tecnológico de Pasto se socializó Hub Diversidad Digital, una iniciativa que fortalece las competencias técnicas de personas con discapacidad en tecnología. Participamos en dos eventos importantes en nuestra región, el encuentro de empresarios con el presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bogotá, Oblige Claros, y el encuentro del Consejo de Discapacidad. No te pierdas la próxima entrega de Parque Lins.